¿Qué es el satélite más grande de Saturno? De acuerdo con los investigadores, el invierno en Titán dura 7,5 años naturales y gracias a este nuevo descubrimiento los científicos pueden predecir que el siguiente invierno en el satélite sea todavía más duro. En 2012 los científicos ya habían descubierto una nube de hielo pero ahora se puede afirmar que aquel hallazgo fue solo la punta del iceberg que ahora se luce en toda su grandeza. La nueva nube detectada por Cassini es mucho mayor y está a una altura de solo 200 kilómetros de la superficie, algo que los científicos no habían visto nunca antes y que es realmente espectacular. Ahí la tenéis, disfrutad de la imagen que es auténticamente preciosa. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, espero que dejéis vuestro like y favoritos y recordad pasar por las noticias anteriores del canal. Hasta la próxima, chao.